Hey gente sean bienvenidos a un nuevo video de la tienda de Fortnite el día de hoy 22 de agosto y vamos a ver que cosiméticos tenemos en la tienda el día de hoy esperemos que tengamos nuevas cosas tenemos de vuelta por aquí el nuevo estilo del abstrato tenemos la skin de vuelta que le agregaron un nuevo estilo que me imagino que vamos a ver como se llama el estilo asesino violeta que les recuerdo que tiene 3 estilos seleccionables por 1500 pesos concesorio, mochilero, bolsa de etiquetado que esta si no tiene varios estilos también tenemos herramienta de recolección rodillo renegado por 1200 pesos tenemos por aquí su envoltorio poco común por 300 pesos brillo de graffiti también tenemos por aquí la skin conductor agresivo por 800 pesos vamos a ver ese casquito, un poquito de manchas, de scratchets también tenemos por aquí la maleta de moto por 200 pesos de la temporada X de la 10 tenemos por aquí el especialista motorizado por 800 pesos el ala delta, raro en destacado y aquí también en destacado tenemos por aquí el tiro fijo por 2000 pesos que tiene dos estilos seleccionables tenemos su herramienta de recolección filofantasmal por 800 pesos tenemos su envoltorio oleada de la muerte por 500 pesos tenemos también por aquí la vacancy por 1200 pesos con su asesorio mochilero mochila también tenemos por aquí la herramienta de recolección vaca que aplaca por 500 pesos tenemos por aquí de vuelta la bujía skin tryhard pero que ya está muy quemada en Fortnite por 1200 pesos tenemos por aquí el desguazo por 1500 pesos esta skin si no la vamos a ver muy bien porque pues es muy fea y en diario tenemos por aquí la sorbetina por 1500 pesos con su mochila corazón azul tenemos por aquí el traje devastador por 800 pesos de temporada 1 tenemos por aquí el entretenimiento de infección por 500 pesos de temporada 5 tenemos tiradiscos por 500 pesos de temporada 1 capítulo 2 y tenemos por aquí la semilla solar que concuerda con varias esquinas tenemos por aquí movimientos marciales por 200 pesos y esa es la tienda de Fortnite de hoy así que ya saben que me pueden apetar con mi código creador y nos vemos en una próxima tienda adiós cracks